Gracias por continuar con nosotros. En el Día del Amor y la Amistad, el matrimonio del Dr. Noel Alonso Cano y la Dra. María de Jesús Ocampo casó a más de 70 parejas de forma gratuita en sus oficinas, ubicadas en el municipio de Ciudad Sandino. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Como todos los años, el matrimonio del Dr. Noel Alonso Cano y la Dra. María de Jesús Ocampo casaron más de 70 parejas de manera gratuita. Jóvenes y ancianos no perdieron la oportunidad este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Carlos, ¿emocionado? Claro, parece que me ha dado un infarto y alegría. No me digas, ¿cuántas veces se ha casado? Hasta ahora, por primera vez en mi vida, hasta ahora. Amor, más que todo, porque tengo buen rato de estar con él. ¿Cuántos años? Ya tenemos como 23 años. Solo el amor lo hace dar este paso a uno. ¿Cuánto tiempo de estar junto? Seis años. ¿Quién fue el primero que propuso? Casémonos. Ella. Gracias a Dios todo bien, hemos tenido seis años de estar junto y hemos estado prácticamente bien. Usted sabe que siempre uno tiene su problemita, pero siempre nos lo resolvemos. ¿Y de quién fue la idea? De ella fue, la idea, que lo casáramos. Yo no sé, a todas las mujeres les gusta casarse. Sí, es que quería casarme con él, pues, porque, sí, para formar, pues, la pareja. Y él dijo que sí aceptó, porque a Dios es un media naranja, dice. Con recursos propios, en 13 años, ¿cuántas parejas han casado? Tenemos un estimado como de 935 personas casadas en este periodo, en estos años que hemos estado apoyando a la comunidad. Lo sorprendente es que nadie ha venido a suplicarle que lo divorcie. No, fíjese que, a diferencia del criterio quizás de algunas personas, los que se unen acá no vienen, no sabemos si irán a otro lado. La satisfacción que nos deja es de poder servir, ¿verdad? Que, como te habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Nosotros somos personas de fe y decimos, ¿cómo podemos hacer esa fe y hacer la obra? Entonces, nosotros, desde nuestra profesión, pues, lo estamos haciendo, sirviendo. Y para nosotros es súper, pues, ¿verdad? Venir cada año, prepararnos para que estas parejitas puedan formalizar su matrimonio. Partiendo de su experiencia como consejeros matrimoniales, dicen haber encontrado la fórmula para el amor eterno. Cuando hay una pareja, no es tan solo dos, sino que tres, ¿verdad? Y ese tres, para mí, es Dios, ¿verdad? Que debe estar allí como centro de esa relación. Siempre apuesto a eso, que una relación donde no está Dios ahí como centro de esa parejita, va a ser difícil que camine. En Génesis lo encontramos que dice, y Dios vio que Adán estaba solo. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y listo, ahí se decretó la formación del matrimonio, la creación del matrimonio y la familia. El evento tuvo lugar en la oficina del matrimonio Cano Ocampo, ubicada frente a la alcaldía de Ciudad Sandino. Con cámara de Erasmo Hernández, José.